En Hyderabad, al sur de India, Supriyo y Abhay son pareja hace 10 años. A finales de 2021 celebraron una ceremonia en la que intercambiaron sus votos en presencia de sus seres queridos. Una unión presentada en su momento como uno de los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo en el país. Un día pensé, ¿por qué esperar? Nuestros amigos y familiares saben que somos pareja. Nuestros amigos, nuestros colegas, nuestros estudiantes, todos nos han mostrado siempre su apoyo. ¿Por qué esperar? Hagamos una ceremonia, llamemos a todos nuestros familiares y demostrémosle que estamos juntos y sobre todo felices de estar juntos. Sin embargo, cuatro años después de la despenalización de la homosexualidad, el matrimonio gay sigue sin estar permitido en India. Los dos hombres han recurrido al Tribunal Supremo para que se reconozca oficialmente su unión y así dar más visibilidad a las parejas LGTB. El matrimonio sigue siendo un momento muy importante en la sociedad india. Si no estás casado, en cierto modo estás excluido. Así que si se produce este cambio, si por fin conseguimos el derecho a casarnos legalmente, automáticamente eso hará que seamos más aceptados por esta sociedad y también iniciará un verdadero debate. Permitirá que otras personas salgan del armario y proclamen su sexualidad alto y claro. Disfrutar de los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Esto es también lo que reivindican PART y UD. Son pareja desde hace 17 años y están criando dos hijos concebidos mediante gestación subrogada, pero la imposibilidad de unirse ante la ley les impide ejercer plenamente de sus derechos paternales. Oficialmente, Soludé es reconocido como padre de sus dos hijos. Tenemos dos hijos juntos, pero no tengo estatuto legal. Legalmente no existo, no soy su padre. ¿Qué debo hacer? Tengo que luchar por este derecho. Si mi pareja muriera, ¿tendría automáticamente derechos sobre mis hijos? No. Si uno de mis hijos tiene que ser hospitalizado, mi pareja no está presente y solo un familiar cercano puede tomar una decisión médica de urgencia. ¿Soy yo ese familiar cercano? Tampoco. Si en las próximas semanas el Tribunal Supremo falla a favor de las uniones entre personas del mismo sexo, India seguiría el único precedente asiático, el de Taiwán, que reconoció el matrimonio gay en 2019. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!